¡Gracias por su asistencia esta noche en este estadio! ¡Bienvenidos! ¡Fortaleza! ¡Cemento de Fortaleza! ¡De esto estamos hechos! ¡Fortaleza! 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 ¡Este próximo sábado apoyemos a La Fiera! ¡Fortaleza! 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 ¡ Primera plus que lleva México y muchos de ellos más informa gol del equipo Monterrey con el número 7, Rogelio Funes Mori. ¡Gracias! Con el número 17, Mauro, Mauro, Mauro Mussi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!